Viajes épicos de la humanidad. 1492 viaje de Cristóbal Colón. Colón no sabía exactamente lo que estaba intentando. Busca una ruta al oeste para llegar a las Islas Molucas, en el rumbo de las Filipinas por motivo del comercio de especias. Sale del puerto de Palos en la Huelva, España 3 de agosto de 1492, 90 hombres 3 naves La Niña, La Pinta y La Santa María. Cristóbal Colón duró un viaje de 69 días para cruzar el océano Atlántico entonces desconocido. El viaje al Nuevo Mundo tomó poco más de dos meses. La distancia fue de 6.489 kilómetros. Duración en horas 1.656, a razón de 4 kilómetros por hora. Que hacen 100 kilómetros diarios. Cristóbal Colón llega el día 12 octubre de 1492, a las Antillas, Islas Bahamas, Guanani, San Salvador y no lo que buscaba, el rumbo de las Filipinas muy lejos de allí. En seguida descubre la isla Santo Domingo también conocida como la Española. El 27 de octubre de 1492 Colón llegó a Cuba. Descubrieron territorios entonces desconocidos. Hayazgo de otras culturas autoctonas. El viaje que Colón intentó hacer a las Islas Molocas. Lo consiguió la expedición de Magallanes el Cano tres décadas después. Corrigido le la plana a Colón. Ingeniaría correcta del viaje de Colón según rigor técnico del siglo XXI considerando condiciones y tecnología del siglo XV, del año de 1492. 1. Puerto de Palos, España al rumbo de Río de Janeiro Brasil. 7.685 kilómetros 2. Río de Janeiro al Estrecho de Magallanes. 4.120 kilómetros 3. Estrecho de Magallanes a las Islas Molocas. 14.529 kilómetros cruzar Océano Pacífico viaje con un total de 25.000 kilómetros. Si se pudo azar el viaje que Colón planteó. Hecho consumado el 7 de noviembre de 1521. Lo logró la expedición de Magallanes, el Cano. 263 días, son nueve meses tiempo mínimo indispensable. Vuelta al mundo. Fernando de Magallanes, Juan Sebastián el Cano completo el viaje. Navegó y cruzó el Océano Pacífico. 15.000 kilómetros. Del Estrecho de Magallanes a las Filipinas 15.346 kilómetros. En la época requería por lo menos 163 días. Que son seis meses 10 de agosto de 1519. Embarcan en España cinco naves 250 hombres, solamente regresa el barco la victoria, los otros cuatro no completan el viaje. Río de Janeiro. Río de la Plata. Estrecho de Magallanes cruzan el Pacífico. Llegan a Juan a la que llaman Isla de los Ladrones. Llegan a las Filipinas. 27 abril de 1521. Magallanes murió en las Filipinas y no completó la empresa. Llegan a las Islas Molocas. Reconoció la zona de Filipinas, Brunei, Malasia y Tailandia. Agarrando el regreso rodeando África por la ruta ya conocida hacia España. 6 septiembre de 1522 llegaron de vuelta a España, Sanlúcar de Barrameda. Viaje de un total de 69.813 kilómetros. 2 años 8 meses y 26 días. Demoró 8 meses más de lo indispensable. Expedición de Contiki. En el antropólogo noruego Torje Yerdal, tenía la intención de comprobar si era posible que los polinesios pudieran haber llegado a Perú en la prehistoria. Sale de Sudamérica, en la costa de Perú rumbo a Polinesia, dirección oeste en una balsa, el viaje dura tres meses. Del 28 de abril al 8 de agosto de 1947 avión logra cruzar el Océano Atlántico. Charles Lindbergh el 20 de mayo 1927 de Nueva York, hace 33 horas de vuelo a París recorriendo 5.832 kilómetros, a una velocidad promedio de 176 kilómetros por hora. Los primeros vuelos de pasajeros cruzando el Atlántico en dirigibles. Graf Zeppelin 1928 Viaje de Frankfurt a Nueva Jersey 1936. Equipo. Graf Zeppelin Capitán. Hugo Echner Nacionalidad. Alemán Viaje. Cruce Atlántico Origen. Friedrichshafen Fecha. 15 de mayo 1928 Destino. Nueva Jersey Fecha. 20 mayo 1928 Velocidad. 57.46 kilómetros por hora distancia. 6.436 kilómetros duración. 112 horas 4.67 días Capitán. Max Pruss Viaje. Primer cruce Atlántico Origen. Friedrichshafen Fecha. 4 mayo 1936 Destino. Nueva Jersey Fecha. 6 mayo 1936 Velocidad. 149.67 kilómetros por hora distancia. 6.436 duración. 43 horas 1.79 dos días Primer avión de pasajeros cruzando el Atlántico F.O.C.K.G.U.L.F. 200, Condor, Lufthansa 11 agosto 1938, Berlin Brooklyn Nueva York en 25 horas, recorriendo 3.728 millas. Barco oceánico de pasajeros. Estados Unidos Registro de velocidad transatlántico 3 días 12 horas. Año 1952. Tupolev 104. 17 de junio 1955, único turbo reactor en el mundo de 1956 hasta 1958. 18 de junio 1958, viaja a 950 kilómetros por hora de Moscú hasta Praga a Checo-Eslovaquia. Año 1958, avión Jet Douglas DC-8 Panam atraviesa el Atlántico en 8 horas y media. Año 1958, The Haviland Comet Británico viaja de Londres a Nueva York en 6 horas y cuarto. Vuelo sin escalas atravesando el Océano Pacífico. Viaje. Cuantas Airbus 380 de Los Ángeles a Sydney. Fecha. 27 de abril de 2005 primera 380. Velocidad. 793 kilómetros por hora. Distancia. 12.061 kilómetros. Duración. 15 horas. Vuelta al mundo en aviones supersónicos. A modo de paseo turístico. A bordo del Concorde Británico. Durante el mes de octubre de 1999. Itinerario del viaje. 1. Nueva York. 2. Vancouver. 3. Hawaii. 4. Islas Finji. 5. Sydney Australia. 6. Isla de Guam. 7. Bangkok Tailandia. 8. Madras, India. 9. Nairobi, Kenia. 10. Venecia, Italia. 11. Lisboa, Portugal. 12. Nueva York. Vuelta al mundo del Concorde Frances. Registro de velocidad vuelta al mundo de un avión de pasajeros comercial. Distancia. 40.638 kilómetros. 31 horas 27 minutos. Velocidad promedio 1.311 kilómetros por hora. La carrera espacial a partir del lanzamiento del cohete Soyuz 4 octubre de 1957. Vuela a la órbita terrestre. Viaje a la Luna. De la convocatoria de Kennedy a la consumación del viaje a la Luna transcurren ocho años. En la carrera espacial compiten la Unión Soviética y los Estados Unidos. Kennedy convoca la empresa en discurso público el 25 de mayo de 1961, de allí se efectúa todo el desarrollo tecnológico necesario durante ocho años. Ocurren problemas técnicos durante 1967, luego se enmiendan enseguida. Se hacen los seis viajes a la Luna tripulados durante cuatro años consecutivos 1969, 1970, 1971, 1972. La era del viaje a la Luna fue de 1961 hasta 1972. Se requirió una población de 200 millones y dos siglos de avances tecnológicos para tener todo lo suficiente para lograr el viaje a la Luna. El viaje a la Luna fue un anticlimax, pues no obtuvo beneficios intrínsecos, pero el desarrollo de las naves espaciales se aportó mucho, como el empleo de satélites, en la cartografía, meteorología y telecomunicaciones. Durante julio 1969, tres hombres hacen el viaje. Cuete Saturno 5, misión Apolo 11. 1. Despega el 16 de julio de 1969 1 de la tarde. 2. Llegan a la Luna y descienden el 20 de julio de 1969. 3. Regresan 24 de julio de 1969. El cuete alcanza 30 veces la velocidad del sonido. Recorren una distancia de 384 mil kilómetros en el espacio, se hace el trayecto a un promedio de 3.200 kilómetros por hora. Último viaje a la Luna, Apolo 17 1972. Regreso 11 diciembre de 1972. Viajes interplanetarios. Solamente se han enviado vuelos sin tripulación a Marte y a Venus. De viajes interplanetarios tripulados solamente existen indicios de la prehistoria. Naves citadas textos antiguos. Epopeya de Gilgamesh, Biblia y Majabarata. Historia y evolución del cruce del océano Atlántico. Narración de la tabla de registros. Siglo XV. Año 1492, Cristóbal Colón con tres carabelas logra el viaje en 69 días. Siglo XX. Globos dirigibles. Año 1928, Graf Zeppelin logra el viaje en 112 horas. Año 1936, Zeppelin-Hindenburg logra el viaje en 43 horas. Barco oceánico de pasajeros. Año 1952, el transatlántico Estados Unidos obtiene registro de tres días y 12 horas. Aviones del siglo XX. Año 1927, Lindbergh cruza el Atlántico en 33 horas. Año 1938, Fuqualf 200 de Lufthansa hace 25 horas, primer avión comercial. Año 1958, Douglas DC-8 de Panam hace el viaje en 8 horas. Año 1958, The Haviland Comet británico, hace el viaje en 6 horas y media. Año 1985, Concorde Frances hace el viaje en 3 horas y media. En el siglo XV la vuelta al mundo de 1519 a 1522 se hizo en dos años nueve meses. Vuelta al mundo en un transatlántico moderno rápido. Se hace en un mes en el siglo XX. El registro de circunnavegación pasó a tan solo 31 horas y media. El mundo al alcance. De todos. Viajar por todo el mundo al alcance popular. Los barcos voladores de superficie a turbina de gas se tardan solamente. 1. Mediodía para cruzar el Atlántico. 2. Dos días para cruzar el Pacífico. La alternativa económica para viajes transoceánicos. Septiembre 2022, video conmemorativo 500 aniversario de la vuelta al mundo de la expedición Magallanes, el cano hazaña de la humanidad, historia fantástica verdadera. Mediodía para cruzar el Pacífico.